Desde el año 1989, la UNESCO determinó que el 23 de abril fuera el Día Internacional del Libro. Y esto se debe a tres fechas de tres fallecimientos de grandes escritores universales ese día, como William Shakespeare, Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. Nosotros este 23 de abril decidimos que el libro que íbamos a elegir para homenajear esta fecha tan importante fuera un libro de un autor homenajeado justamente este año a su centenario. Es el gran crítico literario uruguayo, Emir Rodríguez Monegal. Hemos elegido, Borges, una biografía literaria dentro de la vasta obra de Rodríguez Monegal y la elegimos porque tiene un carácter al mismo tiempo uruguayo, porque su autor es uruguayo, pero al mismo tiempo muy internacional, porque es un libro que se publicó en 1978 en inglés en la Universidad de Yale y que rápidamente, gracias a una difusión muy densa, se tradujo al español por parte de Homero Alcina TVNet y también al francés y al italiano. Incluso en Italia ganó un premio muy importante al ensayo biográfico. Es un libro, además, se refiere a un autor que es muy universal, porque si bien Borges es claramente argentino, también su vida y su obra se extendieron por distintos países y por distintas culturas y épocas. Por lo tanto, consideramos que la obra de Emir, que fue un autor que publicó además que en el Uruguay, en Argentina, en Venezuela, en México, en Estados Unidos y en España, se une a la obra de un autor como Borges, que recorrió todo el mundo, que tuvo una vida y una obra muy vinculada a distintos países, además del suyo. Pero bueno, a lo largo de las distintas entrevistas que Emir tuvo con Borges para la confección de este libro, quiero destacar una, una anécdota última. En la última entrevista que le hizo en su apartamento, en La Recoleta, en Buenos Aires, Borges, al acompañarlo a la puerta, le dice que no quiere olvidar una anécdota referida a nuestro país y al Uruguay. Le dice, Emir, no se olvide de aquel pequeño arroyo del Paso Molino, en Montevideo. Dice Emir, estaba aludiendo a un momento de su vida en el que era feliz, nadando entre sombras, entre las aguas frías y densas de aquel arroyo. Le prometí no olvidarlo, no me olvidé. Este 23 de abril de 2021, en el Día Internacional del Libro, nosotros no nos olvidamos de Emir Rodríguez Monegal. El Día Internacional del Libro